¡Bienvenidos a la apasionante edición de México Retro! En este cautivador recorrido, nos sumergiremos en el fascinante contraste entre el pasado y el presente de algunas áreas emblemáticas de la Ciudad de México, cuyas imágenes de décadas pasadas han dejado una huella indeleble en la rica historia de esta metrópoli. Les extendemos una cordial invitación para acompañarnos en este viaje nostálgico, donde exploraremos lugares que persisten únicamente en la memoria como entrañables recuerdos de una época que sigue viva en el corazón de la capital mexicana. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras revivimos la magia de calles que hoy exhiben un sorprendente contraste y son testigos del inexorable paso del tiempo. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y descubrir la transformación asombrosa de la capital de la República Mexicana. Iniciaremos con una fotografía tomada a finales del siglo XIX, ubicada en la antigua entrada de la Alameda Central, cerca del ex-convento de Santa Isabel, que más tarde se convertiría en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La imagen detalla la entrada, custodiada por dos esculturas de leones a ambos lados, proporcionándonos una visión de la moda de la época. Es importante recordar que en aquel entonces, solo las personas de alta posición social tenían el privilegio de ingresar a este lugar. En la actualidad, la entrada que solía existir en la Alameda Central ha desaparecido, y este emblemático espacio público ya no restringe el acceso a nadie. En las cercanías, se ha instalado una escultura ecuestre de Francisco Madero. A lo largo de muchos años, la Alameda ha funcionado como un punto de encuentro para diversas personas y familias, convirtiéndose en un lugar de encuentro emblemático y accesible para todos. Viajemos a los inicios del siglo XX, específicamente en el año 1910, cuando se erigió un pabellón español en la Avenida Juárez para conmemorar el Centenario de la Independencia. Este pabellón se encontraba en la esquina de Balderas y Juárez, y en su interior albergaba una exposición de arte español de la época, que incluía pinturas y esculturas. La totalidad del interior constituía una verdadera obra maestra. Sin embargo, después de aproximadamente 30 años, fue demolido debido al deterioro que sufrió a lo largo de los años consecuentes. Tras la demolición, varias construcciones ocuparon ese terreno, a pesar de contar con una arquitectura exquisita. Sin embargo, en la actualidad, el terreno permanece desprovisto de cualquier edificación, a la espera de un nuevo proyecto que dé lugar a una estructura renovada. Únicamente las fotografías nos permiten vislumbrar la historia que se encierra en esa esquina. Avanzamos en el tiempo hasta encontrarnos en las esquinas de las calles Mina y Santa María la Redonda, hoy conocido como Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Guerrero. En este punto se destaca el antiguo edificio de la escuela La Corregidora, una construcción que ha experimentado varias modificaciones a lo largo de su rica historia. En un momento determinado, se encontraba adyacente a la Plaza Villa Mil, donde antes se alzaba el Circo Orrín, actualmente conocido como el Teatro Blanquita. Este lugar se distingue por su arquitectura imponente, propia de la época. La fotografía que ilustra este periodo fue capturada en el año 1915. En la actualidad, el antiguo edificio de la escuela La Corregidora es la sede del CETIS número 9, Josefa Ortiz de Domínguez. Avanzando más adelante, sobre la misma cuadra del Eje Central, en la esquina con la calle Violeta, persiste la presencia educativa con la Escuela Corregidora de Querétaro, ahora designada como Secundaria Técnica número 2. Viajamos a los primeros años de la década de los 20 y nos encontramos en la calle de Madero, vista desde la Plaza del Zócalo Capitalino. La fotografía nos sumerge en el ambiente urbano de la época, con edificios que datan del siglo XIX y principios del siglo XX, automóviles y personas vestidas a la moda característica de esa década. En este lugar, se alzaban las mejores tiendas de prestigio que estaban en boga, así como las joyerías más destacadas. La calle de Madero es testigo de una rica historia, siendo un enclave que ha presenciado el auge de la moda y la elegancia a lo largo del tiempo. En la actualidad, la mayoría de los edificios en esta localidad han experimentado remodelaciones tanto en su estructura como en su fachada, dando paso a nuevos comercios como restaurantes, farmacias, ópticas y otros establecimientos. A lo largo de los años, esta vialidad ha sido testigo de un constante flujo de personas y vehículos. Cabe destacar que en fechas recientes, se ha transformado en una zona peatonal, adaptándose a las necesidades cambiantes y promoviendo un ambiente más accesible y amigable para los transeúntes. Continuando en la misma década, pero en su tramo medio, observamos la configuración de las esquinas de la calle Madero y San Juan de Letrán, hoy conocida como Eje Lázaro Cárdenas. En aquel tiempo, aún permanecía en pie la Casa de Guardiola, comúnmente conocida como la Casa de los Perros, a la izquierda. Mientras que a la derecha, se encontraba el antiguo edificio que albergaba las antiguas oficinas de seguros la latinoamericana. Este último inmueble destacaba por su fachada de estilo clásico y elegante. Estas esquinas, a lo largo de los años, han sido testigos de momentos significativos en la historia de la Ciudad de México, contribuyendo al rico patrimonio de la metrópoli. En la actualidad, la zona ha experimentado notables cambios. La Casa Guardiola, que en su momento se erigía en la esquina de la calle Madero y San Juan de Letrán, ha dejado su lugar a un edificio moderno que conserva su nombre. En el lado derecho, el antiguo y elegante edificio de la aseguradora fue sustituido por la icónica Torre Latinoamericana, que se ha convertido en un verdadero símbolo de la Ciudad de México. La imagen que sigue muestra la esquina de las calles Independencia y Dolores, donde se encuentra el barrio chino de la Ciudad de México. Esta esquina ha mantenido durante mucho tiempo un inmueble destinado a una cantina, tal como lo evidencia esta fotografía tomada en la década de los 20. En ese entonces, el establecimiento llevaba el nombre de Cantina Oriental, y desde entonces apenas ha experimentado cambios significativos en su fachada y pintura exterior. Esta continuidad refleja la tradición arraigada en el barrio chino, formando parte de la rica historia y autenticidad de este lugar. En la actualidad, la cantina ha cambiado su nombre, pero su legado perdura. Este establecimiento es recordado por su variado menú y sus apetitosas botanas. A lo largo del tiempo, el entorno de la zona ha experimentado una evolución notable, con nuevas edificaciones que han surgido a su alrededor. A pesar de estos cambios, el inmueble de la cantina ha resistido el paso del tiempo, conservando su presencia y aportando una conexión valiosa con el pasado. Ahora nos trasladamos a la década de los 30, donde la imagen captura la estructura metálica que está tomando forma para dar lugar al edificio La Nacional. La fotografía exhibe los primeros niveles de este edificio de 13 pisos, diseñado en el estilo Art Deco, que en su época fue considerado el más alto de la Ciudad de México. Además, la imagen nos revela la presencia de anuncios publicitarios en las estructuras que protegen la obra. El inmueble fue inaugurado en el año 1932 y años más tarde se construyó su gemelo, completando así este icónico conjunto arquitectónico. Hoy en día, los pisos superiores de este edificio albergan oficinas de diversas empresas, mientras que en la planta baja se han establecido diversas tiendas. Destaca la duradera presencia de la sucursal de teléfonos de México, Telmex, que ha perdurado a lo largo del tiempo. Estos edificios han sido testigos silenciosos de la evolución de la zona, registrando los cambios y transformaciones que han tenido lugar en su entorno. Permaneciendo en la década de los 30, nos trasladamos a la calle Río Tíber con el Ángel de la Independencia de Fondo. Utilizando este majestuoso monumento alado como referencia, podemos contemplar la imagen de la colonia Cuauhtémoc. En aquel entonces, la zona estaba caracterizada por grandes residencias y elegantes comercios. Sin la presencia de las imponentes torres de oficinas que hoy dominan el Paseo de la Reforma. La colonia se percibía como un lugar sereno y apacible, muy distinto al bullicio actual. Además, la columna del Ángel aún no contaba con las escaleras adicionales que se añadieron posteriormente debido al crecimiento de la ciudad. En la actualidad, la zona ha experimentado notables transformaciones. Restaurantes, hoteles, tiendas y una variedad de edificios de oficinas y departamentos conforman el vibrante ambiente de la colonia Cuauhtémoc. La vialidad, ahora de un solo sentido, es testigo de un constante flujo de vehículos, ya que esta parte de la ciudad se ha convertido en un punto turístico y comercial. La vida bulliciosa de la zona refleja su dinamismo y la diversidad de opciones que ofrece a residentes y visitantes por igual. Y así, damos por terminado este evocador viaje a través de la historia de distintas zonas de la Ciudad de México. Pero no te despidas aún. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. ¡Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas! ¡Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia! Si disfrutaste de este video, te invitamos a manifestar tu aprecio dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es fundamental para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. ¡Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro! ¡Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos!